Dime lo que está pasando Corillo, bienvenidos a episodio número 8 de esto de lo que es Hablando Lucha por Luis Daniel TV, oye, estamos pompeados, estamos pompeados hoy, oye, bienvenidos a todo el mundo, oye, si están preguntándose quién es este hombre más carao, dónde está Superior Sander, dónde está el Mexi charlatán, bueno, les traigo a otro porque Superior Sander no pudo estar hoy en el día de hoy con nosotros en Hablando Lucha, tiene compromiso, obviamente pues él no se basa, nosotros no nos basamos de esto siempre, señores, nosotros tenemos vida, y este, encontramos un sustituto por hoy nada más, su nombre es The Punky, directamente de Lucha Online, no se confunda gente, no digas, yo nunca le he visto en Lucha Libre Online, él no es de Lucha Libre Online, él es de Lucha Online, él no pertenece nada que ver con Udo Sabinovich, así que no se confundan, es Lucha Online, este hombre hace este análisis de lo que es la AAA, WLUBI, bueno, todo lo que tenga que ver con Lucha Libre, prácticamente, saludos, Punky. Saludos, Luis Daniel, un gustazo estar aquí en tu programa, gracias por invitarme, y el día de hoy tenemos cosas muy interesantes, ¿no? espero que el mundo que nos esté viendo le guste, y que sea un buen programa, ¿no? Y también muchas gracias por la introducción. Oye, ustedes hablan, seguro, sí, esto es hablando Lucha 08, señores, ya estamos a ley de nada para tener los primeros 10 episodios aquí en Hablando Lucha, season número 2, no pregunten por el primer, la primera temporada, que es una atrocidad. Es una atrocidad, es una atrocidad de podcast, señores, oye, no entiendo por qué esto como que me está vacilando, no estoy en cámara, espérate, espérate, algo está pasando, una conexión, una conexión bastante fea aquí que tengo yo, Lili, un saludito a Lili, Lili nos molesta a mí y a Superior Sanders a cada rato. Oye, compartan este enlace, aunque no me vean, no sé por qué no me puedo ver, pero estamos bregando en eso. Oye, Punky, háblanos un poquito a lo que yo brego con esto, de lo que es Lucha Online. Con gusto. Bueno, Lucha Online, para meterles un poco de contexto, no es la página de Hugo, ni mucho menos. Somos una página que se dedica no solo a transmitir, sino que también tenemos un canal de YouTube que lo iniciamos ya casi hace un año. Lo iniciamos justamente a empezar a transmitir el día que ganó Drew McIntyre por segunda vez el campeonato de WWE. Y de ahí empezamos no solamente a hablar de los magnos eventos, ¿no? No únicamente de WWE y de AEW, también de muchas otras empresas más. No solamente nos quedamos en un solo producto, sino que queremos expandir mucho más a lo que es el mundo conocedor, como yo le digo. Así que pueden visitar la página. Tenemos transmisiones casi todos los días, porque hay veces en las que no hay eventos, pero claro, pueden visitar Lucha Online y ahí encontrarán los shows semanales, tanto Raw, SmackDown, NXT, AEW, de vez en cuando Impact, Ring of Honor, también la semana pasada subimos cosas de Ring of Honor, entre muchos, muchos otros combates más. Oye, este, prácticamente somos un corillo dando noticias y nos vamos a unir a este compañero que tengo de invitado. O sea, este invitado tiene una compañía que se llama Magic City Wrestling, está localizada en Florida. Este, nos vamos a familiarizar con él y hay una controversia bastante grande y él es ahora vicepresidente de la Latin American Wrestling Entertainment. Oye, se escucha chévere eso, ¿verdad? Se escucha bien nítido, lindo y bello. Oye, un saludito a Armando Martín, quien está pasando por ahí y dando su saludo. Vamos a ver, vamos a ver qué dice este, el gran Armando Martín, espérate. Esa foto. Hola, saludos, Luis Daniel y al invitado, maldita sea, boom, uf, bien relax, ya tú sabes, Armando, Martín, gracias por parar aquí en lo que es Luis Daniel TV, hablando de lucha, episodio número 8. Oye, este individuo tiene Magic City Wrestling, oye, y trae, trae unos talentos que pa' que te cuento, oye, ex WWE Superstars, este, tiene su talento local, tiene su talento de Puerto Rico, bueno, de todos los colores, como digo yo. Este es el duro, este es el duro, gente. Ten mucho pendiente, ten muy pendiente a este individuo y él se llama nada más y nada menos que Vinny G. Dímelo, Vinny G. ¿Está pasando? What's going on, guys? What's up? What's up? It's me, it's me, it's your boy, Vinny G, live and in color for the world to see, on Luis Daniel TV. Now, let's get this started. Yeah! Oye, metiéndole la rima al Vinny G, papá. Este, está cool, está cool. Bienvenidos por estar aquí en lo que es Hablando Lucha, episodio número 8. Este, veo que está rankeando la camisa de la LAW, Latin American Wrestling Entertainment. Este, antes de llegar a ese temita caliente, antes de llegarle. Vamos a hablarle de este, de esta lucha que tú tienes, este, de esta promoción llamada MCUF Magic City Wrestling. Oye, háblanos de eso, de lo que es Magic City Wrestling. Bueno, más que todo, primero un saludo a los dos y muchas gracias por tenerme aquí en Luis Daniel TV. Se lo aprecio muchísimo. Y, con respecto a Magic City Wrestling, es Magic City Wrestling Federation, MCWF. Es algo que yo empecé afuera de necesidad. De una manera que esto es para darle algo diferente a los fanáticos. Es para darle una presentación nueva, para poner algo que no se ha visto. Es combinar lo antiguo con lo nuevo, porque todos sabemos que todo tiene una evolución. Entonces, Magic City es la que estamos haciendo la evolución. Yo tengo ahorita, el último show que hice, introducir algo nuevo que nadie ha visto en las entradas, que cuando suban a las redes, van a poder verlo. Es la innovación de una persona que, la mente mía, que yo digo, mira, desde chiquito me ha gustado ver la lucha libre. Nunca creía que iba a tener la oportunidad de estar en el negocio y ahora puedo introducir las ideas nuevas que hay gente que no lo están pensando. Ok. Muy interesante. Menciona alguno de los talentos que la gente y el pueblo sabe, que siempre está constantemente en tu, en tu, este, promotion. Bueno, el campeón mundial del mundo es Carlito, Caribbean Cool, pues el hijo de Carlito Colón. La campeona es nadie más, pero la rosa negra, la abusadora de Puerto Rico. Y los campeones de pareja, épico y primo, o Eddie y Orlando Colón. Esos son los campeones. Pero esos son los nombres grandes. También tenemos a Chris Masters. También tenemos a Big Cass. También tenemos House of Heathens, que es Demos con la hija de Roddy Roddy Piper, Till Piper. Esos son los nombres grandes que tenemos y la función es para traer las otras estrellas locales que suban. Tenemos a Lakai, que él es un muchacho haitiano, brutal. Tenemos a Damien Fenrir, que él es de Costa Rica, también otro brutal. Tenemos muchos talentos que están aprendiendo y subiendo. Y que han entrenado con uno de los mejores entrenadores, Alex G. Que él estuvo allá en Puerto Rico, muchos años trabajando para Carlos Colón. Él entrenó a MVP. Él entrenó a Conor de la Ascension. Y él es la que está entrenando a los muchachos aquí para poder subir y salir adelante. Una pregunta. Tengo una pregunta, Daniel. Ahí está. Ok, in the house. Entonces, Magic City, ¿podrá considerarse tu empresa y ahí luchas también tú? Sí. ¿Tú también eres parte de los luchadores del roster? Sí, yo también soy parte del roster. Desafortunadamente, en diciembre tuve una operación de rodilla. Y recién hace dos semanas me dieron de alto que yo puedo otra vez luchar. So, por ahí entro otra vez el ring. ¿Y contra quién te gustaría enfrentarte? Vinny G en el escolar circle. Vinny G, si no es en el corte, si no es en el ring, en el ring, no importa. ¿Y contra quién me gustaría? Honestamente, con la persona que se presente. Y que podemos tener una buena química en el ring, porque todos sabemos que es no es solamente lo que uno puede hacer, pero es la química. Porque uno puede ser el mejor luchador, pero si no tiene química con la gente, no va a trabajar bien. Un saludito cordial y para ambos Suerte abrazo, dice Carrasquillo Matatán Un saludito aquí, yo matatán Saludito, saludito Espero que estés bien y gozándote Esta gran entrevista que le tenemos Aquí al gran Vinny G Este dice Aquí, este Carrasquillo Matatán Vamos a ver que dice por ahí Dice mucho éxito para nuestro hermano Vinny Y también dice, oye Mr. Vinny Vinny G is something to watch Asimismo este Vinny G tiene Magic City Wrestling Magic City Wrestling Federation Let's get that right Este Y Vinny G está Como el arroz y la chuela está en todos los lados Oye, luchando, manejando Y corriendo a la compañía Este tipo está activo All circle The entire circle Entonces, este Otra pregunta Este Pregunta que le hago a todos los promotores Ya esto es algo normal de parte mía En Luis Daniel TV Y en Hablando Lucha Cada vez que yo pregunto esto ¿Estás dispuesto a seguir contratando? O sea, obviamente tiene que luchar bien Pero, este, ¿estás dispuesto a open mind of hiring a new talent all the time? Eso sí Porque el problema con el sur de Florida Es que tenemos muchos muchachos y mujeres buenísimas Pero ellos aparecen en todo lado Es una cosa que yo he visto personalmente Entonces, yo busco y contrato talentos que la gente no ha visto para darle algo nuevo Y también hay que darle oportunidad Porque tú sabes que sin oportunidad no hay éxito Entonces, si yo traigo talento de Texas para acá Como hice con Frank Stone La gente no verdaderamente lo conocía aquí Pero ahora sí lo ve Lo traigo de Georgia, de South Carolina, de California, de donde sea Para que la gente tenga el conocimiento de ellos Y porque uno nunca sabe Ahorita mismo, si yo te digo tres nombres Ya han salido en AW Dark En salido en AW Elevation La cosa que no Si no supieras que estuvieron aquí No supieras de ellos Pero por eso estoy siempre dispuesto Esa es la otra pregunta que yo te quería hacer La otra pregunta que yo te quería hacer Es que yo vi algunas imágenes Las imágenes que tú salías en backstage en AW ¿Estás en busca de un talento ahí? No en busca, ya encontré Ya encontré varios Zumba ¿Podría darnos algo? ¿Tienes tirar un par de nombres que encontraste ahí? Tienen que ver Tienen que venir a ver para ver los nombres Pero no se quedará No me van a hacer quedar mal ese nombre Me acuerdo de eso Entonces Punky Pregunta Efectivamente eso ¿No hay alguna pista de ¿De quién podría ser? ¿Alguien con el que tuvieras contacto Y llevarlo a tu empresa? Bueno, yo tengo contacto Mira, felizmente Y gracias a Dios Ya sabemos de Andradi Pero como digo Tú sabes Yo he tenido mucho ¿Cómo se puede decir? Luck I had a lot of luck in this business Que yo me he encontrado con mucha gente Mucho talento Y he podido compartir con ellos mis ideas Mis planes futuros Y ellos les gustan Y ven Se ven trabajando en eso Entonces Ofrecen sus servicios Y gracias a Dios Como digo Estamos en el negocio Lo que lo entendemos bien Vamos a ponerlo así Pero hay unas mujeres que vienen Que son Pero duras Duras También tienen otras promociones Si tú ves Yo soy amigo con Tondo Rosa también So ella siempre Siempre tiene Tú sabes Las puertas verdes Para venir a Magic City Tú ves La Rosa Negra Tenemos a Kylan King Entonces Con eso también se hace más contacto Y la gente quiere venir Porque ve el producto Que uno está haciendo Y cómo uno trata el talento Esa es la cosa más importante Ahorita mismo Es el trato del talento Que mucha gente se olvidó Y cree que son desechables Pero no son Un talento bueno No es desechable Hablando de lo que tú dices Referente a ello Entonces Tomando en cuenta Eso que acabas de decir No solo No solo Trae a Andrade Te sugiero también Tondo Rosa Y Tainara ¿No? Entre las mujeres Una sugerencia Bueno Tondo Rosa Yo llegué a conocerla De otra manera No por AW Y Kylan También por otra manera No por AW ¿Cómo digo? He tenido la buena fortuna De poder conocer A estos luchadores Y a esta gente Porque más de nada Son gente Es afuera de las redes Afuera del negocio Entonces Hay un buen entendimiento Y un buen conocimiento Aquí nos escribe Carrasquillo Matatán Oye, está activo On Fire Un saludito Antes que se me enchisme A Roger Preston Y a Obviamente ya Carrasquillo Matatán Lo saludé Pero un saludito A Roger Preston Que siempre está quejándose Allí en la mesa caliente On Fire Un saludito Y gracias a ellos Yo conozco a este individuo Un saludito Ahí Y este Roger Espero que te guste Este saludito Un beso querido Hay que decir Él no se llama Roger Preston Él se llama Roger Cara de Papa Preston ¿Cómo se llama? Roger Cara de Papa Preston Oye No lo dije yo Roger Después no vengas Estar ahí Quejándote Luis Daniel Tú eres un charlatán Este programa es serio Oíste Siervo No lo dije yo Este Vamos a lo caliente Oye Vinny Un charlatán Bien Vamos 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 para Para las preguntas Calientes Ya llegó la hora Latin American Wrestling Entertainment Vamos Vamos a Vamos a irnos Para atrás En este momento Que esta compañía Hace su debut Hace su Sus inicios Stacy Colón Los Colones Vamos a hablar En general Los Colones Hacen promoción En Telemundo En la radio Un montón De lado Promocionan Latin American Wrestling Entertainment Un montón Un montón De talentos Al igual que Magic City Wrestling Federation Talentos De este Como Los Colones Talentos Como Andrade Como The Good Brothers Y entre otros Y más Inclusive Este Talentos Locales De Puerto Rico Y poco a poco Pasando ahí Vinny Están reclutando A cada mejor Superestrella De Latinoamérica Así es Ese es el plan Porque Queremos No solamente Estar en la isla De Puerto Rico Pero también Queremos estar En toda Latinoamérica Por eso Estaríamos con el nombre Latin American Wrestling Entertainment Ahorita mismo Vemos Que Que sea WWE Que sea AEW Ring of Honor La estrella Latino No es Prominente Como era Antes Ahora Están Más Para Tú sabes Como dicen Diversificación Y los otros Queremos Iniciar Todo Para El Latino Ahora No es Que No vamos A tener Que no Es latino Pero Queremos Más Enfocarlo A Latinoamérica Entonces Cabe La posibilidad De llegar A México Y Llegar Ahí No sé Cómo Harían Los Tryouts Para Esta Empresa Bueno Si México Es uno De los Más Grandes Y Más Comencia La piscina Más Honta Con Talento Lo Sabes Y Los Otros Cuando Tenemos Muchos Contactos Allá Y Tenemos También Gente Que va Y ve Los Luchadores Y Lo Dicen Mira Este Reporte Este Luchador Este Lo Sirirá Para Esto Y Tenemos Todos En Cuenta Cuando Hacemos Nuestra Decisión A Que Entraer Al American Wrestling Entertainment Ok A Lo Que Yo Quería Llegar Es Porque Tuve Que Pausar Ahí De Cómo Se Están Construyendo Con Los Talentos Pero Lo Que Llegar Con Lo De Este Haciendo Promociones En Telemundo Y Entre Otras Plataformas Para Promocionar Lo Que Es Esta Nueva Promoción De Lo Que Es Latin American Wrestling Entertainment Law 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 Ok Entonces La Pregunta Caliente De Parte Mía Después Hubo Un Contrato O Una Foto Porque Prácticamente Lo Que Yo Vi Con Mis Ojos Fue Una Foto En Sus Redes Sociales Que Fueron Dejado En Libertad Como Dicen En El Mundo De La Lucha Libre Y Cuando Eso Sucede Renace Otra V La WWC Antes Que Me Contestes Eh La WWC Se Había Instinto Y Se Había Convertido En La LA AWE Porque Lo Había Dicho En Ese En Ese En Ese Formato En Las Redes Sociales De Que La Compañía WWC Este Y Hablando Sobre El Nombre Que Antes Era World Wrestling Conocida Como La Capital Sports Promotion Y Todo Esto Y Que Cuenta Que Pasó Ahí Bueno WWC Siempre Ha sido Su Propia Promoción No Era Que Se Iba A Ir WWC Era Como Se Dice La Evolución Y El Nacimiento De LA AWE No Es Que WWC No Iba A Existir Nada De Eso Si Es Como Un Hijo Con Su Padre Un Hijo Vive Con Su Padre Un Cierto Tiempo Y Después Se Va De La Casa Y Hace Su Propio Hogar Y Eso Lo Que Es LAW Era Su Propio Hogar Si Uno Todavía Tiene La Raíz De Su Padre Pero Forma Su Propio Hogar Su Propia Familia Abajo Su Propio Techo Y Eso Lo Quero Lo Quero Vivir Entonces Si Voy a Ser Confusión O Es Esos Malentendidos Que No Que Era Dovito Si Era Edito Vivir No Al Contrario El Edito Vivir Su Propia Promoción Estábamos En El Para Pero Si Entonces Si Si Entonces La W Si I Va Evolucionar A La Latin Wrestling Entertainment Porque En vez De Evolucionar A Esa Marca Porque Volvió Otra Vez Perdón A Separarse Y Volverse Su Propia Compañía Aparte Aquí Viene La Otra La Evolución No Tiene Que Ser Eso Evolucionando No Tiene Que Ser Una Cos La Evolución Es Tomar Una Idea Y Evolucionar Otra Entonces Si Mira Vamos a Hablar Los Carros Uno Tiene Un Carro Y Después Vamos a Tienen Un Ford Y Pero Pero Dice Honda Yo Puedo Hacer Lo Mejor Hay Una Evolución Y Honda Hace Su Carro Pero Ford Se Queda Con Ford Y Honda Se Va Con Honda Entonces Es la Evolución Sí Pero Del Producto No De La Compañía Ok Pero Entonces Aquí viene La Pregunta La Tele Punking Antes De Que Salgas Con Esta Pregunta Yo Quiero Saber Pero Entonces ¿Por qué La W Si Desapareció? ¿Por qué De repente Dijeron Que Ya No Existía Y Iba A Cambiar Pero Para Cambiar Tú Te Vas Ellos Se Fueron Cambiaron Bueno Supuestamente Y Ahora Van A Regresar Pero La Cosa Que Ahí Está La Pregunta De Todos El La Cosa Es El Producto Tienen El Show El Sábado Yo creo No Cierto Este Sábado Tienen El Show De Aniversario Entonces Vamos A ver Cómo Regresar El Producto Porque Para Poder Cambiar Si Tienes Que En Cualquier Negocio Tú Paras Se Miras Para Tras Te Sientas Para Tras Y Empezas A Hablar Como Vas A Traer Tu Producto Nuevo Y Eso Lo Que Hicieron Pero Eso Como Digo Ellos No Tienen Nada Que Hacer Con El W Obviamente Ahora No Tienen Nada Que Ver Pero Ante Antes Tampoco Era Un Negocio Que Iban Hacer Con LAWB No Es No Es Que Ellos Iban Hacer LAWB Ellos Iban Quedar Con WWC Es Una Marca Que Es De Carlos Y De Jobica Tú No Puedes Quitarle Eso A Ellos Eso Siempre Va A Ser De Ellos Lo Que El Otro Es Entonces Si Entendido Todo Eso Pero Entonces Lo Que Ellos Postearon En Su Red Social De Evolución De WWC Y Hacer Una Faceta Con LAWB Este Ya No O sea Eso Era Pura Mentira No Que Era Mentira Pero Estaban Negociando Entonces Tú Sabes Como Cuatro Ellos Estaban Negociando W Ellos Estaban Negociando W Para Que Hubiera Una Evolución Y Seguir Como Latin American Wrestling Entertainment No Seguir Como Latin American Wrestling Entertainment Al Contrario Era Para Evolucionar El Producto W Si Se Quedaba Con WWC Aunque Es Mira A W Impact A W Impact Trabajan Juntos Tú Ves Muchos Talentos En Los Lados Pero Impact Is Impact Y AEW Es AEW También Lo Podremos Comparar Con WWE Y Tienen Muchas Comparaciones Pero Al Final Son Dos Cosas Muy Diferentes No No Pero La Diferencia Es Que AEW Impact Usan El Mimo Talento Se Entrecambian Los Talentos Mientras Que La Pero Diferencia Es Que Impact Se Queda Con Pero 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 Este Impact Nunca Se Desapareció WWE Se Desapareció Y Dijo Que Como Que La Evolución De LA AW Eso Entonces Iba A Ser Una Sola Compañía Entonces WWE Dejó De Existir Pero Tan pronto Salieron Los Colones WWE Regresa Pero Ahora Otra Pregunta Vamos a Dejarlos Aquí ¿Quién Dice eso? Bueno En toda La Hasta Inclusive La Página AW Dice Que Stacy Y Los Colones Han Dejado En Libertad Veremos Si Ahorita Mim Entonces El Nuevo CEO 100% Que Tiene El Apoyo De Los Otros Es Jaime Él Es El Nuevo CEO Él Tiene El Apoyo 100% Del Board Of Directors De Todos Los Empleados Y Nosotros Que Somos Dueños Él Tiene 100% El Él Él No Quiso Tú Sabes Por Una Cosa O Otra No Quiso Ser Parte Del Management Y Esa 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 Opción 100% No El Problema Stacy El CEO Tú Sabes Y Yo He Visto Varias Cosas Que La Gente Dice Ah Pero Tiene El Video De Stacy No Se Están Trabajando Esto No Tú Sabes No Importa Sea Bueno Malo Indiferente Un Día Diez Días Tres Semanas Diez Años Ellos Todos Son Parte De Nuestra Historia Aquí Nos Comenta Armando Martín ¿Es Cierto O Mentira Que La LA W Quiso Derrumbar A W Lucie Pero Vino El Maestro De Vince Y Su Nombre Es De Don Carlos Colón Y Le Cogió Por Lava A Esos Que Tenían En Mente Quitar Y Asesinar A La Escuela De La Universidad A Los Dioses De W Lucie Es Mi Opinión No La De Luis Daniel TV Este Armando Eso No Fue Lo Que Paso Este Mi Dice Mi Comentario No Son Mi Comentario No Son Actos Para Personas Insensitivas Del Corazón Solo Queremos Lucha No Controversia Pero Armando Si No Si No Controversia Entonces Entonces En Que Pito Toco Yo Dice Dice Armando Oye Armando Yo También En Esto Es Un Tema Bastante Caliente Dice No Hay Lógica La Salida De La LAW Entrada De La LaW No Necesito Pastillas Yo Necesito Pastillas Maldita Sea Lo Acuérdate Algo Mira En Negocios Siempre Hay Problemas En Familia También Siempre Hay Problemas Y Hay Mal Acuerdos O Mal Entendimientos Entonces Lo Que Todo El Mundo Hace Va Su Esquina Toma Un Suspiros Grande Y Empieza Otra Vez Pero LAW No Se Va Está Tenemos Todavía Nuestro Talento Pero Tenemos El Show Que Va Que Va A Ocurrir Tenemos De Todo Vamos A Tener Lucha Y Vamos A Tener Lucha De Otro Formato A La Isla Y A Latin America Y Eso Fue La Cosa Más Grande Y Tú Tienes Que Saber Que En Si Es Old Tener 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 H H Que Se Acosta Puesto Diferente Y No Se Llevaban Bien Y Tener Un mal Acuerdo Y Ellos Son Familias Exactamente Entonces ¿Qué Pasó? Separaron Los Brands Tú Corre Esto Yo Corro Esto Pero Al fin Tú Sabes Como Digo Tú Tienes Un Gran Un Gran 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 Luchador Una Gran Mente Un Gran Promotor Y Maestro En Carlos Colón Y Tú Tienes Jovica Tú Tienes Ray González Tienes Gente Que Tienen Una Idea Y Vez En Cuando Las Ideas De Ellos No Corren Con La Idea De Uno Entonces Si No Se Pueden Poner Al Acuerdo Hay Que Seguir Con Nuestra Idea Y O Con Su Idea Pregunta Que Te Hago Mete Mano Punky Antes De Eso Me Genera La La Duda Entonces No Digo Que Haya Control Creativo De Cada Luchador No Pero Existe Una Libertad Creativa Detrás Del Bastidor O sea Que Cada Quien Podría Aportar Una Idea Y Quien Es El Que Le Tendría Que Dar El Visto Bueno Para Que Saliera La Luz Bueno O sea Prácticamente Que Si Los No Pueden Colaborar Juntos Claro Si Va Ese Era El Plan Pero Tú Sabes Ven Cuando We're Stubborn Y Queremos Nuestra Queremos Nuestra Manera Y Nada Más Pero Entonces En ese Punto Es que Hay Los Malentendidos O Los Malentendimientos Y Entonces Hay Que Como Digo Separarse Un Momentito Respirar Y Venir Otra Vez Ok Mira Vamos A Hacer Esto O Vamos A Hacer El Otro Pero No Con Los Colón O Con Quien Más Hubo Desacuerdo Con Quien Más Tú Sabes En Cosas Así En Las Cosas De Negocio No Es Aparte Que Tú Tienes Responsabilidades En Un Negocio Formado Tú Como David De Tienes Sus Stockholders También Tenemos Eso Tenemos Los dueños Entonces Tenemos Responsabilidad En LW A Nuestros Stockholders La Gente Que Tuviste Problemitas Con Rey González Rey González Estaba De Acuerdo Con Toda Esta Vuelta Que Estaba Pasando Rey Es Otro Famoso De La Isla Y Él Es Una Persona Bien Respetada En Este Negocio Y Tú Sabes Veng Cuando Las Ideas No Alinean Con Nuestras Ideas Y Eso Es Lo que Está Pasando Ahorita Las Ideas Nos Están Alineando Y Estamos Buscando Dos Diferentes Resultados Nosotros Queremos Traer Algo Nuevo Para La Isla Y Hay Gente Que Quiere Quedarse En La Misma Nosotros No Queremos Eso Queremos Excitar Otra Vez Al Fanático Y Darle Que Regresen A La Lucha Ahora Pregunta Que Te Hago Ustedes Están De Acuerdo De Compartir Talentos Te Pregunto Porque Uno De Los Talentos Que Ustedes Adquirieron Fue Nada Imaginar El Hombre Que No Es Gilber Pero Él Es Campeón Mundial En La WWC ¿Qué Pasó Ahí? Tú Sabes Una Vez Más Los Dos Teníamos Cosas En Mi Listos Para Hacer La Transición De Gilbert De Jafo Acá Y No Alinearon Con Las Ideas De Ellos Pero Los Otros Ahorita Mismo Estamos En El Talento De Los Otros Es El Talento De Los Otros El Talento De Ustedes El Talento De Ustedes Y Si Lo Podemos Ambos Usar Para Subir Algo Es Bueno Claro Claro Entonces Dale Mete Mano Punky Ajá Pero Entonces ¿Por qué Trabajan Las Dos Compañías Y Si Es Así En Algún Momento Va a Tener Que Dejar El Título Vacante Si Se Llega A Decidir Por Alguna De Ellas Si Se Llega A Decidir Por Uno De Ellos Es Posible Pero Esa Es Es Una Situción Que No Se Puede Hablar Hasta Que Uno Llega A Ese Punto Porque No Saben No Sabemos Si Coincide Con Lo Que Estamos Haciendo Puede Ser Que Mira Kenny Omega Se Hizo Campeón De Cuantas Promociones Grandes Y Tenía Los Títulos De Todo Eso Eso Trabaja Y Si Uno Cuenta La Historia Bien Al Contrario Trae Más Presencia A Las Compañías Que Tienen El Campeo La Persona Tiene Los Campeonatos Si Es Adelante Luis Tu Micrófono Se Quedó Mudo Luis Tu Micro Bro Se Lo Comió El Gato Así No Se Lo Con Roger Porque Roger Siempre Tiene Hambre Vamos A ver Cómo Lo Soluciona No Te Escuchamos No No Te Escuchamos Yo Que Vas A Tener Que Salir Y Volver A Entrar O No Se Luis Es El Internet Puerto Riqueño No No Vale Pero Ya Se Fue Ahorita Vuelve Estoy Seguro Tras Tanto Qué Más Podríamos Hablar Mi Querido Vinny No Pero El Talento Todavía Está Ahí Está Ahí Está Injo Cache Mike Mendoza Andrade Eso No Se Han Ido Eso No Me Vacilando Eso Fue Que Roger Vino De Repente Y Me Prestó El Internet Un Saludito Ahí Al Internet De Obama Mira Yo Yo te Iba A Preguntar Entonces No 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 Va A Haber Ningún Tipo De Colaboración De Ninguna De Las Dos Compañías O Sea Ni La De La Capital Ni Con La De Ustedes Ya Están Separados Y Ahí Viene La Pregunta Mía De Que Si Son Competencias O Son Una Unión Mira El No Es Que Hay Unión Es Como Tú Pienses Si Yo Tengo Otro Un Producto Similar Pero Son Diferentes No Es Competencia Mira Yo Estoy Yo Ahorita Mismo Magic City South Florida Es La Más Lo Más Más Compañías Independientes Y La Gente Sale Hay Casi Un Show Casi Cada Fin De Semana La Gente Sale A Ver La Gente Que Le Gusta Este Producto A Gente Que Gusta Este Producto A Que Gusta El Suficiente Base De Fanáticos Para Todo El Mundo Nada Más Lo Que Le Guste Entonces Hay Burger King Hay McDonald's Que Le Gusta Roger Ese Es Su Gimnasio De Roger Burger El McDonald's Y Hay Wendy's Tú Vas Donde Te Gusta Se Salió La De Internet De Obama No Trabaja Como El Presidente Ese Claro Pero Si Llegar Algún Día A Ponerse De Acuerdo Trabajarían Juntos Si Se Puede Llegar A Un Acuerdo Si Trabajaríamos Juntos Pero Tiene Que Llegarse A Un Acuerdo Porque También Tú Tienes Las Cabezas De La Compañía Que Son Tienen Una Mentalidad Específica Yo Quiero Esto Para Mi Producto O Yo Quiero Esto Para Mi Producto Entonces Si Mian Dice Bueno Para El Mejor Del Producto De Los Tres O De Los Cuatro De Los Cinco Vamos A Tratar De Hacer Esto Bueno Yo Yo No Quiero Hacer Eso Y Eso Es Algo En La Lucha Que Yo Visto No Solamente Ya Pero Mundial Yo Quiero Lo Que Yo Quiero Como Yo Quiero Y Si Te Gusta Puedes Entrar Conmigo Y Si No No Entonces Hay Gente Se Cree Competencia Yo Soy Mejor Que Este No No Es Mejor Tú Eres Diferente Esa La Cosa Todos Somos Diferente El Producto Que Porque Yo Tengo Acceso A Talento Que Tú No Tienes Incluso Tú Tienes Acceso A Talento Que Yo No Tengo Entonces El Producto Siempre Es Diferente Pregunta Armando Martín Dice Pregunto Yo Andrade Visitaría A WWC Si O No Y Por Qué Vamos A Decir Vamos A Decir Que Andrade Un Talento De Los Otros Tú Sabes Y Como Dice Vinny G Como Digo Yo Money Talks Bullshit Walks Si Entonces Si no Hay Dinerito Entonces Dice Espero Que No Sea Un Sabotaje De La W De Lucie Maldita Sea Refiriéndose A Cuando Se Te Corta El Micrófono Ay No 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 Que Dice Que Dice Ahí Este El Charlatán De Armando Este Néstor ¿Verdad? Mejor Conocido Como Néstor Néstor Pues El El Internet El Internet ¿Qué es Esto? Ahí En vez No Es El Oscuro No Pero Como Le Estaba Diciendo Ahorita Pungie Mira Los Talentos Se Quedaron Tenemos Todavía Andrade Tenemos A Meco LAW Sigue Adelante Carlito Como No Tenía Que Ver No Tenía Que Ver Nada De Si Ya Que Carlito Carvill No Tenía Nada Que Con Las Cuestiones De Negocio Ni Nada De Management Pregunta Que Te Entonces Todos Toman Su Momento Se Sientan Para Tras Respiran Y Empiezan Otra Vez Y Pronto Se Va Se Va A Ver Las Cosas Que Va A Salir Con El Y Van A Ver Nuevas Nuevos Talentos Que Aunque Haga Un Fallo Aquí O Allá Pero Tiene Mucho Potencial A Crecer Y Ser Algo Grande No Voy A Decir Que Vamos A Sobrepasar WWC Esto Pero Podemos Tener Nuestro Propio Sitio En La Lucha Puerto Riqueña Y La Lucha De Latinoamérica Exacto Todo Depende Del Recibimiento Del Público ¿No Es Así Exactamente Y Tú Sabes En Cualquier Cosa Que Empiezas Siempre Se Va A Caer Algo O Siempre Va A Pasar Algo Y No Es La Marca De La Compañía No Es Como Cae Pero Como Separa Exactamente Bien Ahí Oye Este Vin Y Que Ya Pronto Nos Tenemos Que Ir Pero Antes De Eso Muy Importante Dile Al Pueblo Que Consume Hablando Lucha En Luis Daniel TV Dile Cual Es El Próximo Evento De Magic City Wrestling Y Los Próximos Comienzos De La Latin American Wrestling Entertainment Bueno Bueno El Próximo Evento Es El 25 De Septiembre El Próximo Sábado Up In Smoke Carlito Defende El Título Contra Demos Los Colones Orlando Y Eddie También Defenden Los Títulos Contra Brothers In Arms La Rosa Negra Contra Kylan King Y LAW El Primer Show En La Isla Va Ser El 20 De Noviembre Ahí Vamos a Sacar Nuestro Primer Evento El 20 De Noviembre El 20 De Noviembre Pero Entre Medio De Ahora Hasta Allá Va Haber Otros Mini Eventos Para Preparar Para Eso Y En Dónde Podemos Seguir Así Como Exacto A La Empresa En Nosotros Magic City Wrestling Federation Estamos En Facebook Magic City Wrestling Federation Estamos En Instagram Magic City Wrestling Yo Estoy En Instagram Vinny G Vinny G MCWF En Twitter Magic City Wrestling Vinny G O Vincent LaGuardia Gambini Estamos En Todos Lados En YouTube Busquen Magic City Wrestling Ahí And Subimos Todo Y Vamos Subir Hoy Día El Episodo Del Podcast Que Hacimos La Semana Pasado Con Nuestro Invitado Eric Colon Imagínate Eso Muy Bien Y El ¿Primero invitado en dónde? Espera ¿En dónde? El Canal de YouTube Magic City Wrestling Y ¿Y T Tus Redes Sociales? El Mío Es Como En Instagram Vinny G MCWF Y Vinny Es B I N N I E No Con Y No Me Pongan Como Los Otros De Yo Soy Diferente Acuérdate De Eso Yo Soy Un León Yo Soy Un León Ahí Lo Tengo Soy Un León En Este Negocio So En Facebook Estos Mini Eventos Se Van A Estar Celebrando En Puerto Rico Lo Que Tú Estás Diciendo Si Y Algo Más Ok En El José Miguel Agrelotto Repita Ahí Va A Ser El Evento En El Choliceo De Puerto Rico No 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 Creo Pero Van Ver Dónde Vamos A Hacer Las Cosas Vamos A Estar Por Todo Lado De La Isla Para Que Todas Las Canáticas Puedan Ver El Muy Bien Muy Bien Oye Y Que Son Los Consejos Tira Tira La Tuya Punky Maldita Sea Punky Es Es Me Surgió Esta También De Que O sea Estás Tanto En Magic City Y En La We Perdón Que lo Diga Así Lau Perdón Estás Tanto En Latin American Wrestling Entertainment Y En Magic City O sea Se Podría Decir Que Estas Dos Compañías Que Te Pertenecen Si Trabajan Juntas Si O Separadas No Estas Trabajan Juntas Si Están Juntas La Que No Es Tienen Que Trabajar Juntas Porque El Vice Presidente De La W Y Entonces El Es Dueño De Magic City Of Course En Efecto Claro No No Mira La Consola Mía Está En Baja De Carga Oye Este Antes De Palabra De Estos Talentos Que Están Con Mucha Hambre Y Que Quieren Llegar A Las Grandes Ligas Tírale A Y Trabajen Duro Pay Your Respect Pay Your Deuce Y No Dejes Que Nadie Te Cambie Y No Importa Lo Que Te Dicen Tú Sabes Lo Que Es Mejor Para Ti De Tu De Tu Carácter Pero Haz Lo Que Te Pregunten Que Trabajen Duro Que Trabajen 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 Esa es la cosa Más Grande Me Es Sudor El Trabajo El Character Work Es Todo Porque Yo Este Es Mi Tercer Character Y Por Fin Mike Skills Are Great If You Can't Talk I Don't Want To Hear You You Can Look The Best You Want You Can Look The Best Thing In The World You Can Look Like A Million Dollars But You Can't Speak It's Hard You Gotta Know How To Do That And Also Connect With Your Crowd Habla Con Tu Público Para Que El Público Si Se Te Te A Griten A Mi Me Tiran Botellas De Agua A A Me Toca Todo El Mundo Grita Pero Por Eso Ten Atentos A Todo Y Siempre Ojos Abiertos Bojas Cerradas Y Oídos Abiertos Dios te Dios No Oídos Para Que Hables Menos Así Que Coge Los Consejos Para Que Llegue A Viejo Y Se Un Gran Profesional En El Mundo De La Lucha Libre En La Grandes Ligas Puede Ser En Magic City Wrestling En La Law Lo Estoy Diciendo Bien Law WWE All Elite Wrestling Aplícate Todas Esas Campeón Oye Y Grábate Siempre Yo Le doy Consejo Grábense Hagan Un YouTube Channel Luchador Que Me Escucha Este Gracias Por Estar Aquí Vinny Este Saludito Gracias Se La Aprecia Y Un Saludito A Los De La Mesa Caliente Por Hacer Este Vinny Este Disponible A Mi También Este Porque Sin Ustedes Yo No Hubiera Conocido Este Individuo Pero Nada Siempre Yo Los Consejo A Los Luchadores O Gente Que Quieren Estar En El Loco Mundo De La Lucha Libre Háganse En Youtube Grábense En Su Lucha Y Si Usted Es Manejador Grábese Usted Manejando Al Luchador Tenga Récord Para Que Cuando Usted Quiera Ir A Otro Nivel En La Lucha Libre Usted Envíe Su Récord O sea Su Lucha Y Así Ellos Analizan Y Si Puede Ser Contratado Por Esos Videos Ahí Está Donde Uno Llega A La Cima O sea Mejorar Obvio En Los Micrófonos En El Ring Su Personaje Este Negocio De La Lucha Libre No Es Fácil Gente O sea Pónganse A Trabajar A Trabajar Quieren Llegar Lejos Pónganse A Trabajar Grábense Súbanlo En Youtube Y Este Y Promociones Usted Mismo Entiende Este Esto Ha Sido Todo Por Hoy En Episodio Número Yo le doy Un millón De Gracias A Punky De Lucha Online Por Ser Mi Co-host Por Hoy Ya Que Mi Co-host Mi Cuate Mi Otro Cuatre Porque Punky Espana También Este No Pudo Estar Aquí So Punky Estuvo De Reemplazo En El Día De Hoy Este Esperemos Que En El Episodio Este Superior Sender Con Nosotros Punky Tú Eres Bienvenido Aquí Hablando Lucha Cuando Usted Dese Usted Me Tira Por Mensaje Y Si Usted Quiere Ser Parte Otra Vez De Lo Que Es Hablando Lucha En Cualquier Episodio Usted Me Deja Saber Este Nada Mantente Conectado Con Hablando Lucha Luis Daniel TV Aquí En Luis Daniel TV En Facebook En Instagram Como Luis Daniel Underscore TV Para Que Sepas De Este Loco Mundo De La Lucha Igual Que De Punky Quieres Seguir Este A Punky Pues Tienes Que Ir A Su Plataforma Este De Lo Que Es Youtube Así Que Este Tira Y Punky Donde Te Pueden Conseguir Igualmente Hacerte La Invitación Cuando Surge Algún Evento Estás También Tu Invitado Al Canal Tanto Al De Lucha Online En Youtube Como Para De Punky One Así Como Sale Mi Nombre Ahí 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 Pueden Buscarme Con Ese Mismo Nombre Mientras Que En Redes Sociales También Me Buscan Como De Punky One Con Guiones Bajos En Cada Espacio Y En Facebook Que Esta Transmisión También Está En Facebook Búsquenme Como Punco Lo Y Ahí Estaremos A Sus Servicios Y Listos Para Cualquier Y En Youtube Viene Siendo Lucha Sí Lucha Online Para El Grupo No No Es Lucha No Es Lucha Libre No Es Lucha Libre Online Él No Está Con Sabino Y Con El Con El Más Que Se Emociona El Más Que Se Emociona Le Meten Un Puño A Alguien Y Cuidado Peligro Peligro Por Poquito Nosotros Somos Este No Nosotros Somos Los que Pasamos Los Eventos Gratis Ahí Está El Nombre Lucha Online Ahí Mira Para Lucha Online Así Que Pendiente Pendiente Oye Los que Consumen YouTube Tengo Que Subir El Episodio 7 Y Este Episodio Así Que Cojanlo Con Calma Yo Soy Solamente Uno Bregando Con Todo Este Revolu Así Que Tengan Paciencia Oye Antes Que Yo Me Vaya Aquí En La Descripción Aquí En Este En Vivo Puse El Luis Daniel TV Store Para Que Para Que Consigan Su Camisa No La He Conseguido Todavía Yo Bien Irresponsable Este Para Que Consigan Su Camisa De Hablando Lucha Este Precios Económicos Oye 20% De Descuentos Si Pones El Código Promo Wrestling Así Que Ya Lo Saben Toda La Tienda Completa Está 20% De Descuentos Si Pones Código Promo Wrestling No Hay Excusas Señor Señores Así Que Ya Llega Pronto El Frito Así Que Los Jack Están A 35 Dólares Y Si Pones El Código Promo Del 20% De Descuentos Señores Usted Sabe Haga La Matemática Maldita Sea Este Nada Gracias Por Estar Aquí De Ponky En Luis Daniel TV Lucha Y Esto Ha Sido Mira Todo Por Hoy Tremenda Entrevista Espero Que Tremenda 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 Tremenda